Amigos, quiero que vean esto, es que es sorprendente. Miren esta heladería atendida totalmente por robots, miren. ¡Guau! ¡Hi! ¡Es good to see you! ¡Guau! Y te saluda, mi hijo. ¡Hi! ¡Hola! Miren, ve. Aquí están los chocolates, me imagino que ya es parte de la atención. Ahorita vi cuando estaban atendiendo a unas chicas y miren. ¡Miren, te estás siguiendo, bebé! Sí, me sigue con la mirada el robot. Y miren esto. ¡Miren, te estás viendo! Este, cuando se hizo el pedido, este robot le sirvió el helado a la chica y se lo entregó por aquí. Y le tocó el botoncito, ¡plín! para que supieran que ya está listo. Este robot fue el que sirvió el helado y lo entregó a la persona. ¡Guau! Miren, esto está aquí en Abu Dhabi, en el centro comercial Marina Mall. Es todo un espectáculo de verdad verlo. Ha sido toda una experiencia. La gente que ha pasado se ha parado para ver cómo es esto de comprar, pues, en una heladería atendida por robot. Realmente ha sido todo un suceso. La gente que pasa se queda mirando. Sí, se queda mirando y pues intenta ver. Ya van a hacer alguna compra. Vamos a ver qué tal es la atención de este robot, si es el que va a servir. Miren que aquí hay otra máquina. Miren. Miren cómo está hablando el robot con las personas. Está interactuando. Mira, mira. Ajá. Ahí ya se movió. Miren, miren. Mira. Miren, miren. ¿Estás bebiendo helado? ¡Ah, sí! Mira, está agarrando la porción de helado y la está colocando en el cono. ¡Ah, la bola pala! ¡Ah, sí! Para agarrar otro sabor, será? ¡Ah, sí! Miren. Vamos a ver, mi gente. Ajá. Y ahí colocó el otro sabor de helado. Mira. Mira. Mira, aquí está el otro robot agarrándolo. Mira, aquí está el otro robot agarrándolo. Aquí. Ah, le está echando el baño de chocolate. Miren. ¡Guau! Cuidado que... ¡Ey, eso no es tuyo! ¡Eso es el señor! Miren ahí. ¡Ya, a ti! ¡Ya, a ti! Bueno, mi gente, acaban de ver la experiencia. ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, así les compartí la experiencia de comprar helado siendo atendido por un robot. ¿Dónde más? En Abu Dhabi. Sígueme en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte en mi canal, darle like, compartir el video. Si te gusta el contenido, ¿qué hago para todos ustedes? Gracias por apoyarme siempre. ¡Guau! Les mando un abrazo grande de esta latina viviendo en Abu Dhabi.